Me llamo María Elena Galavís Macías, llevo lo que es el archivo de trámite. A partir del año 2011 que me incorporé a este recinto. Una de las actividades principales es la de organizar y catalogar los documentos generados aquí en el archivo histórico. Por ejemplo, esta caja ya está catalogada, clasificada, organizada y ordenada. A partir del 2007 que se creó el COTESIAD, que es el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, ya se empezó a trabajar por series. Nos proporcionaron todas las herramientas para poder trabajar en ellas. que consistía en el cuadro de clasificación archivística y los catálogos, catálogos de vigencias. Es que son en los que nosotros nos apoyamos para que se nos facilite más el trabajo. Nos proporcionaron, a partir del 2010, ya empezamos a trabajar con formatos que ya nos proporcionó el COTESIAD, para que se nos fuera facilitando más el poder identificar más rápido nuestra documentación. Ya del 2010 para acá, en la actualidad ya los formatos ya se han ido robusteciendo para que la información vaya siendo más completa y así sea más fácil encontrar lo que uno busca. A partir de que me integré yo aquí al Archivo Histórico, para mí ha sido de muchas satisfacciones y enseñanzas. Entre las satisfacciones que yo he tenido, ha sido el poder, el tener oportunidad de asistir a los encuentros archivísticos que organizó aquí el Archivo Histórico con otras instituciones. Y así tuve yo la oportunidad de conocer personalidades de otros países en cuestión archivística. Alguien decía que un buen archivo no nada más es para que lo que yo busco, yo que lo trabajo y lo que busco lo encuentre, sino que cualquier persona encuentre lo que busca.